¿Deseas enviar una foto como documento en WhatsApp? Pues quédate en este video. Entonces, en esta ocasión aprenderemos a cómo enviar fotos como documento en WhatsApp en iPhone. Muy bien, para ello lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a fotos, es decir, la aplicación de nuestro teléfono. Y ahora vamos a buscar la imagen que deseamos enviar como documento. En este caso yo voy a enviar esta imagen. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir a la parte inferior y vamos a dar un clic en el primer ícono. Listo, vamos a irnos a la opción en donde dice guardar en archivos. Vamos a guardarlo normalmente, perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a el chat de la persona en WhatsApp en donde queremos enviar la fotografía como documento. Muy bien, vamos a ello. Perfecto, ya tenemos el chat. Ahora nos vamos a dirigir a la parte inferior y aquí se encuentra un más. Entonces vamos a dar un clic en ese más y nos salen opciones como cámara, fotos y videos, documento, ubicación, contacto y encuesta. Entonces vamos a dar un clic en documento. Aquí ya nos sale pues la imagen como tal, la cual acabamos de guardar. Entonces vamos a dar un clic en donde dice abrir, esperamos y enviar. Y listo, como podemos observar ya se envió en forma de documento. Eso sería básicamente todo. Y listo, como podemos observar. Y listo, como podemos observar. Bueno, vamos a ver. Si vamos a ver.